La marca de la estrella afirma sin complejos que cada nueva generación de su clase S se desarrolla con el objetivo de ofrecer la mejor berlina de la oferta mundial. La denominación clase S se introdujo oficialmente en 1972 con la serie 116, la nueva serie que supone la séptima generación del modelo lleva la denominación interna 223. Como es tradicional, el clase S se ofrece en carrocería normal con una longitud de 5,13 metros y en carrocería larga que mide 5,29 metros. A nivel mundial, el 90% de las ventas corresponden a la carrocería larga. La nueva clase S incorpora la segunda generación del sistema experiencia de usuario Mercedes-Benz, que resume como MBUX. Se ha alcanzado un nuevo nivel en el desarrollo de esta interfaz entre el conductor, los demás ocupantes del vehículo y el automóvil. El habitáculo equipa hasta cinco pantallas, algunas de ellas con tecnología OLED de LEDs orgánicos. El nuevo visualizador 3D para el conductor ofrece un impresionante efecto de profundidad. No menos impresionante es el GEDAV Display, de formato especialmente amplio y con contenidos de realidad aumentada, de modo que vemos la imagen como si estuviera a 10 metros por delante del coche. Además, durante el guiado del sistema de navegación se visualizan flechas animadas de giro, que se superponen virtualmente y con gran precisión a la vista real de la calzada. El asistente MBUX utiliza cámaras y algoritmos con capacidad de aprendizaje para reconocer numerosos deseos de manejo del conductor. Este asistente puede interpretar la orientación de la cabeza del ocupante, los movimientos de sus manos y sus gestos corporales y reacción activando las funciones correspondientes del vehículo. La clase S con batalla larga puede contar en opción con un airbag para las plazas traseras, que en caso de colisión frontal puede reducir sensiblemente los esfuerzos que soportan la cabeza y la nuca de los ocupantes de las plazas laterales del asiento trasero, siempre que estos se hayan abrochado el cinturón de seguridad. También es opcional la dirección del eje trasero, que hace de la clase S un vehículo tan manejable en el tráfico urbano como un turismo compacto. El ángulo de orientación de las ruedas del eje trasero es de hasta 10 grados. Gracias a la dirección del eje trasero, el diámetro de giro de la clase S disminuye en hasta 2 metros. Con esta opción, aumenta sustancialmente la facilidad para aparcar un coche que supera claramente los 5 metros. Otro equipo opcional de seguridad es capaz de detectar un choque lateral inminente por embestida de otro vehículo y aumentar la altura de la carrocería en décimas de segundo. De ese modo, pueden reducirse los esfuerzos que soportan los ocupantes, pues la colisión tiene lugar en la sección inferior del vehículo, en donde existen estructuras con especial resistencia. A partir del segundo semestre de 2021, la clase S será capaz de desplazarse de forma altamente automatizada y sin que el conductor intervenga en situaciones con tráfico denso o en retenciones, siempre que el tramo de autopista sea idóneo para ello. Es el nivel 3 de conducción autónoma. En el aeropuerto de Stuttgart están realizando pruebas y el coche va solo a buscar la plaza de aparcamiento y cuando el usuario le reclama por medio de una aplicación en el móvil, va a buscarlo al punto de encuentro. En la oferta inicial hay dos motores turbodiesel y un turbogasolina, todos de seis cilindros en línea y con cambios automáticos de nueve marchas. Excepto el S350D, que es el diésel más sencillo con 286 caballos, que se ofrece con propulsión trasera al precio de 108.150 euros como versión más barata, los demás cuentan todos con el sistema de tracción inteligente Cuatromatic. He conducido el diésel más potente, el S400D Cuatromatic, que cuenta con 330 caballos y ofrece una extraordinaria suavidad de marcha gracias en parte a la suspensión neumática y una gran sensación de seguridad. El habitáculo es amplio, lujoso y tecnológico, y además se puede equipar con una larga lista de opciones, aunque el precio de partida es ya de 117.700 euros. La versión de gasolina es la S504Matic, que dispone de 435 caballos y tiene un precio de 139.950 euros. Incluye un pequeño motor eléctrico de 22 caballos que funciona a 48 voltios y gracias a esta hibridación suave consigue la etiqueta Eco de la DGT. Habrá una versión híbrida enchufable que podrá realizar 100 kilómetros en modo puramente eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!